Cuando uno busca información a través del buscador, trae información de todo el ministerio que esté en distintas páginas. Cuando uno entra a la información a través de las categorías, esta es información que ya ha sido estandarizada, con lo cual te permite, como vieron recién, ciertas ventajas como, por ejemplo, uno puede ver información de, por ejemplo, de determinado cultivo, distintas variables, hectáreas sembradas, hectáreas cosechadas, rendimiento, y esto según campaña, según localidad, según provincia, según departamento. Entonces, ¿cuál es la propuesta del ministerio? Que todas las áreas vayan migrando, estandarizando toda su información, para que toda la información del ministerio aparezca como si estuviese en una categoría. ¿Cuáles son algunos de los principales beneficiarios de esta herramienta? A ver, te diría a los productores, o para ser más amplio, la comunidad agroindustrial en general. Tenemos herramientas desarrolladas a partir de este portal, que, como les mostraba, por ejemplo, la IDE, la infraestructura de datos espaciales, permite ver cierta información sobre mapas. Y eso es una herramienta muy poderosa para poder hacer políticas o tomar decisiones políticas, pero también sirve para el sector privado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!